Mami Mami Una canción es suficiente pa' decir La mañe de su ruseo maluso Eso si es un poco perruzó Oye ayer se nos arreglar Oye ayer se nos arreglar Oye ayer se nos arreglar Que daba mi piso a mi de polmón Tremenda fiesta, tremendo rumbón Para jugar a llevar Oye ayer se nos arreglar ¡Ruña, ruña, 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 ruña! ¡Eh, vayente! ¡Anda me llama! ¡Eh, vayente! ¡Anda me llama! ¡Eh, vayente! ¡Anda me llama!